La ilusión es lo que nos mueve a dar lo mejor de nosotros mismos. Es el motor de cambio. Es creer en lo que haces, con quién lo haces y para quién. Una ilusión que cuando es compartida, se transforma y evoluciona hacia un proyecto común. Como si de semillas se trataran, la dedicación y la constancia del trabajo bien hecho, solo pueden hacer crecer este proyecto y dar los mejores frutos. Como empecé, esta quería que fuera más pequeñita y como he ido evolucionando en la entidad y que me ha permitido ir creciendo y desarrollándome. Como ves, hay diversidad en todo, en oficinas, en espacios, en negocios también y sobre todo yo creo que representa el equipo, el conjunto, el volumen de gente que se apoyan y que hacen crecer la entidad. En mi maceta he sembrado dos pequeñitas que son el inicio y después he puesto, es el que tiene muchas hojas, que es todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años y lo que he compartido con mis compañeros. En mi maceta he querido simbolizar las dos áreas dentro de Caixa en las que me he movido, el área de banca de particulares y el área de banca de empresas, que es más pequeña, pero espero que siga creciendo y alcance a la otra. Fue un cambio total en mi vida y una ilusión tremenda. Pues yo recuerdo que para mí fue una de las grandes apuestas de mi vida cuando empecé a trabajar en CaixaBank. Era la ilusión esa de una expectativa más favorable, un proyecto ilusionante y una entidad potente que estaba en expansión y bueno, un reto apasionante. Dice, bueno, tú eres el que has hecho el máster. Sí, sí. Y además habla idioma. No, yo sí, sí. Cada vez más hinchado. Y me dice, pues ahora vas a hacer un máster en fotocopias. Así empezamos. Y 25 años después, feliz de estar aquí. Quien me hizo tomar la decisión de incorporarme a entonces la Caixa fueron mis padres, que me dijeron que hiciese lo que considerase que me iba a hacer más feliz. Pues yo la Caixa ya la tenía interiorizada, porque soy tercera generación Caixa. Mi abuelo inauguró la oficina 95 del Vendrell. Mi padre también fue el director. Y pues ahora yo ya, a lo mejor, quién sabe si cerraré el ciclo en la misma oficina. Nos movía un impulso, una fuerza, algo, una ilusión también tremenda, que no nos importaba hacer ese tipo de esfuerzos y de cosas. Y cuando mi padre me preguntaba, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo, trabajar en la Caixa. Y me comentaba, pero si no hay mujeres trabajando en la Caixa, que todos son hombres. Y bueno, pues ha cambiado muchísimo. El ser madre, y tengo dos hijos, nunca, no ha supuesto un hándicap. O sea, no he tenido en ningún momento que frenar mi vida personal por los requerimientos profesionales, ni viceversa tampoco. Yo creo que el agradecimiento es mutuo, porque nosotros hemos dado mucho a la Caixa y la Caixa nos ha dado mucho a nosotros. Hubo una época en la que quizás se insistía más en los conocimientos técnicos, en las cosas técnicas que tú sabías, de un montón de cosas, o te lo enseñaban. Y había, no sé si era una generación de negocio más espontánea, más llegaba, pues porque eran otros tiempos. Y ahora la parte comercial, de trabajar con cliente, eso es lo primero. Y desde ahí ya se irá construyendo todo lo demás por experiencia. El actuar siempre con calidad, pensando en la gente que tienes delante, para mí esto es fundamental. Ya era innovador en el momento que entramos, con el teleproceso, con aquellos terminales de bola, y que hacían tanto ruido, luego evolucionaron. Ya hace 25 años la vi una entidad moderna. Llegabas y estaba todo muy informatizado, se preocupaba mucho de la formación de los empleados, que en otras entidades no era el caso. Referente también a la hora de afrontar la transformación digital del sector financiero, y creo que también referente en todo aquello que tiene que ver con responsabilidad social, corporativa y reputación. El empleado que entra nuevo, tiene que sentir tener la libertad suficiente como para poder crear él. Que hagamos equipo y que estemos a gusto unos con otros es lo más importante. Intentaría trasladarle las ventajas de que se incorporan a una compañía en un momento en el que está claramente en transformación. Ponerte en su lugar, ¿no? Exactamente, sí. Entender que tú tienes un papel, tú tienes una visión, una obligación, pero hay que intentar ver con los ojos del cliente. Bueno, porque nuestro trabajo requiere confianza, requiere confianza, generar, ganar la confianza del cliente, confianza en tu propio equipo, en la institución. Yo creo que lo importante es comunicar, es hablar con los clientes, es sentarse con ello y estoy seguro que esto lo valora. Agradecimiento, satisfacción y amigos, porque has hecho muchos a lo largo de los años en la entidad. Yo creo que después de 25 años, la estrella la llevamos tatuada en el pecho, en el corazón. Crecimiento con esfuerzo y ilusión, el desarrollo de estos 25 años con el esfuerzo y la ilusión del primer día. Yo he querido reflejar el compromiso con la entidad a lo largo de estos años que hemos adquirido y la riqueza que me han dado las personas que han pasado en todo este tiempo por mi vida. Que estos 25 años han sido la etapa más bonita de mi vida, tanto a nivel profesional como personal. Gracias a la Caixa y a los compañeros, porque sin ellos no hubiera llegado donde he llegado. 25 años de oportunidades, de confianza, de crecimiento personal, profesional y de amistades. Gracias. 25 años los mejores de mi vida que han representado crecimiento personal y laboral. 25 años disfrutando de un recorrido apasionante. Un abrazo para todos aquellos que me habéis acompañado. He estado 35 años en una casa en la que me he podido desarrollar como profesional y como persona. Muchas gracias. Esos frutos son el reflejo de un proyecto conjunto. Un proyecto de largo recorrido que une el pasado, el presente y el futuro y que refleja el camino vivido y el que queda por vivir.